Sí, es el día de las sonrisas también en los bares, tanto dentro como fuera de la tapa. Este es el real decreto publicado hace tan solo unas horas que permite tanto a clientes como a trabajadores de interiores, de establecimientos de hostelería y comercios en general, trabajar sin mascarillas. Y aquí hay quien ha decidido quitársela después de 700 días sin que los clientes te vieran la sonrisa, María José Sebastián. Ella tenía ganas, muchísimas. Dije que lo iba a celebrar. Es que se hace muy pesado tantas horas con la mascarilla puesta. Aparte de que los clientes cuando entraban ya al bar decís que prácticamente estaban casi todo el tiempo sin ella, ¿no? Sí, nada más entrar, se sentaban ya y ya se quitaban la mascarilla. Y yo decía, jolín, tengo que estar yo aquí con mascarilla y aquí todo el mundo... Estoy hablando con alguien que ha estrenado pintalabios. Ah, sí. Había que, como si fuese un día de fiesta, ¿no? Pendientes, pintalabios, a celebrarlo. María José, aún así hay quien sigue teniendo reticencias a quitarse la mascarilla en interiores. Yo no sé si alguno de los clientes que ha entrado en tu establecimiento aquí en Casa Agustín, en Zaragoza, te ha dicho algo, te ha reprendido el que esté sin mascarilla, te ha mirado así con cara de desconfianza. No, nada. Han entrado ellos ya sin mascarilla. Habrá gente que se la ponga a lo mejor en otros sitios o, no sé, aquí no, aquí no me han dicho nada y están sin mascarilla. El hecho de que no lleves mascarilla no quiere decir que descuides la ventilación del local. Estamos en un local donde está la puerta abierta, las ventanas abiertas y donde tienes un medidor de CO2. Sí, sí. El medidor de CO2 está verde, no hay problema, y cuando se pone rojo, que se ha puesto muy pocas veces, ventilas más porque los días que hace frío no se abren todas las ventanas, claro. Y entonces no hay problema. Almica. Has venido hoy a trabajar con otras ganas. Sí, sí, porque se hace muy pesada la mascarilla. Eso que por la mañana abriga casi por la calle, pero ahora nada, estoy así como desnuda, sin nada. Bueno, pues con esta sonrisa, Miriam, es la sonrisa de muchos bares y de muchos comercios que vamos a ver a partir de ahora, a partir de la publicación de ese real decreto que permite el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, pero no quiere decir que todos hayan optado por quitarse la mascarilla a las primeras de cambio. Hemos estado en varios bares de la zona y hemos visto de todo. Vamos a verlo. Ya hemos decidido que si la ley dice que ya no nos la pongamos, pues no nos la ponemos. Y el que quiera ponérsela, que se la ponga. Hemos decidido seguir con la mascarilla, pues, bueno, pues para ver cómo evoluciona. Me parece un poco precipitado quitársela. Es mucho mejor sin mascarilla, nos sentimos más cómodos y nos alegramos de que todo haya pasado. Bueno, hemos decidido, en los espumosos, seguir con la mascarilla aquí en Las Delicias para brindarle más seguridad a nuestros clientes. Bueno, un 50-50, podemos decir, entre los bares, establecimientos en los que ahora ya se permite quitar la mascarilla, pero todo el mundo estaba atento a esa letra pequeña del Boletín Oficial del Estado, del BOE, que hoy publica la normativa, ese decreto en el que ya no es obligatoria la mascarilla en interiores. ¿Qué es lo que dice este documento, Vanessa? Vamos a ver concretamente qué es lo que dice este documento. El BOE acerca justo, pues, de ese momento, del entorno laboral, algo que estaba en el aire y estaba previsto, pues, depender también de esas medidas de los sistemas de prevención de cada empresa. Fíjense, porque en el Boletín Oficial del Estado, publicado esta misma mañana, dice, en el entorno laboral, con carácter general, no resultaría perceptivo el uso de las mascarillas. No obstante, matiza a los responsables el material de prevención de riesgos laborales. Dice que son los que podrán determinar las medidas y de si, finalmente o no, posiblemente se podría incluir el posible uso de las mascarillas. Esto es lo que dice el Boletín Oficial del Estado. De momento, así es como se encuentra. ¿Y qué ocurre? Pues, es que ayer mismo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha avanzado algo similar en el entorno laboral. Escuchamos. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas, el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación.